¡Duelo por equipos! ¡A todos los operativos! ¡Ustedes van a atacar! ¡Los hemos puesto en cabeza! ¡Ahí va una barra eléctrica! ¡Recargando! ¿Por qué poco? ¡No vamos en cabeza! ¡Llevo en cabeza! ¡Llevamos la delantera! ¡Cambiando cargador! ¡Algo ahí! ¡Cambiando cargador! Cominamiento clear pra la que marca! ¡Cambiando! ¡Tambiando Hunsini! ¡Gracias cleaners! ¡Demas들이 tomates! ¡Incringermos la fuerza del meza eléctrica! ¡Encringermos la fuerza! ¡Mamos! ¡Me disparan! ¡No estás con una aturdidadme, que la abogadonición! ¡Termita! 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 ¡Muy bien! ¡Ojetivo manzado! ¡Solicito misión de ataque! ¡Soyla de uso en formación! ¡Tornado en sol! ¡Tinto un vuelo de reconocimiento! ¡Ojetivos manzados! ¡Ojetivos manzados! ¡Termita la aliviale! ¡Termita la aliviale! ¡Contacto positivo! ¡Cambio el camino! ¡Sonición de abajo a la mitad! ¡No ahorita estromponpa la alivial! ¡Muy bien actividad! ¡Soyciani! ¡Ha cubierto! Misil de crujero aliado se acerca a los que vivos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Drombo para armar! ¡LVING UP TO BREED! ¡Fillante al aliado! ¡Fuera abajo! ¡Ha cubierto! ¡Soyciani! ¡UNA BAJA! ¡Fuera abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Misión completada! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal!